Bienvenidos mis amigos, acá arrancamos un nuevo día, día número 10 de esta travesía, último tramo de nuestro viaje que llega a su fin, acá estamos arrancando, estamos saliendo en realidad de la ciudad de Salta esto es Mauro en destino, les doy la bienvenida a todos, vamos a la apertura porque mira, arrancamos hay de todo hoy, hoy tenemos de todo, no mentira pero por lo menos hay un par de cosas que te van a interesar mucho de nuestra visita a Salta como por ejemplo lo que viene a continuación, tirá la apertura muy bien mis amigos arrancamos ya el video con algo importante porque en realidad estuvimos parando en el hotel Marilian en el centro de Salta a una cuadra y media de la plaza 9 de Julio es práctico, la verdad que es un hotel cercano al centro para hacer las actividades, para moverte y demás pero para esto tenemos que hacer la review como siempre hacemos la review, así que para hacer la review lo tenemos en la puerta del hotel a mi amigo Mauro adelante Mauro con la review del hotel Marilian muchas gracias Mauro bueno estamos acá en la puerta del hotel Marilian para hacer la review como todos los viajes che escuchame, estamos a una cuadra y media de la plaza 9 de Julio más o menos, la cuadra acá es un poquito más larga de la plaza 9 de Julio del centro cívico de Salta la verdad que el hotel en eso está muy bien posicionado como es por dentro, bueno por dentro es de la siguiente forma bien, habitación 207 vamos a mostrarle igual, es muy sencillo este hotel tiene tres camas individuales en esta forma que nosotros pedimos tiene verador, hay enchufes si, hay dos acá y creo que hay del otro lado otro más pero es para tenerlo en cuenta ves, uno simple si tenés varias cosas para traer tener un alargue acá tenemos también hay aire acondicionado dato no menor que está ahí arriba y televisor vamos a decir, no es luminosa la habitación no, no es luminosa tenemos caja fuerte bien, después fíjate, mirá estamos con las ventanas abiertas porque tiene, no sé si se llega a ver pero tiene rejas para que no pasen palomas ni cualquier tipo de, no sé, murciélagos o cosas por el estilo tez y de televisor la luminosidad no es muy buena y tampoco a ver, no sé si se nota nadie te lo enchufe la pared con respecto a lo pintado vamos para el baño vamos para el baño en el baño vamos a encontrar ves, mirá tranca el oro te dejan todas las amenities tenés un buen celador de pelo y la ducha tranca la ducha si lo grifo dejar un poquito que decía es cierto pero la verdad que para que nosotros usamos está bien como conclusión tiene buena ubicación es chiquito la habitación es chiquita que estábamos diciendo y si es chica costo-beneficio está bien dependiendo de la cantidad de días también que te quedes acá si tuve una pileta no fuimos la verdad que ni nos asomamos a la pileta pero costo-beneficio si no buscas nada de nivel está perfecto y está bien hay hoteles más lindos sí más caros también así que depende de qué tipo de viaje sabes que estés buscando creo que ahí va mucho agarrado la mano nos vamos sí ¿para dónde nos vamos? nos vamos para Tucumán tío Música Son 300 y piquito de kilómetros que separan Salta de Tucumán Hay dos rutas para hacerlo Una es por la que nosotros vamos, la verdad que hasta ahora es muy linda ruta, que es la ruta 9 A diferencia del otro tramo de la ruta 9 que junta Salta con Jujuy, que era muy complejo Esta es una ruta que tiene cuatro manos, en realidad no es autopista porque no está separada Pero es como si fuera una segunda autopista Y la verdad que es una ruta que viene bien Hay una segunda ruta que es mucho más compleja, que es complicada, que tiene mucho zig zag Para que te des una idea, acá nos estaba tirando casi un promedio de 3 horas y media Para hacer de Salta a Tucumán y la otra ruta te tiraba casi 5 horas y media, casi 6 Eso va a depender mucho también de que ganas tengas vos de enfrentar una ruta con esa complejidad Donde ves el mapa nada, la ruta es así, vistas y te la trae así, no, esto va a ser un lío Así que rumbo a San Miguel de Tucumán vamos ya para ponerle punto final a estos 10 días recorriendo el norte argentino. Gracias por ver el video. 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 Si les sirvió todo esto que fuimos contando durante todo este tiempo. También más que agradecido siempre de que se puedan sumar y darle me gusta. Seguimos creando aventuras, seguimos mostrando viajes a Argentina, el mundo, donde se pueda ir, ahí te vamos a llevar. Gracias por la compañía y los espero en la próxima. Gracias por ver el video. 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 Y tenemos, mira, tenemos la heladera, piola, epa, que hay ahí, que encontramos. Y después tenemos, a ver, tema enchufes, la verdad que viene bien, tema enchufes porque trae múltiples patas. Igual acá seguramente si te puedes venir con una larga y si tienes muchas cosas que cargar, puede ser, pero ojo, ¿por qué? Porque acá tenés más, mirá, y acá tenés conexiones USB, así que bienvenido sea. Después, vamos para el baño y en el baño vamos a encontrar, vamos a prender la luz acá, una linda bañera con jacuzzi. Sí, tenés shampoo, crema enjuague, champusitos, jaboncitos y demás, piola, miel, y se acaba de hablar, pero la verdad que la habitación, buena onda. Vamos a conocer qué más hay porque hay pileta y tenemos desayuno. ¿Desayuno qué tal? ¿La pileta qué tal? A ver qué onda. Y siempre que este encuentro existe, que no es algo virtual, que el fin de nuestra, histeria sea, ya pronto me tendrás, soñemos con que todo vuelve, de a poco a ser. Yo venía muy contento pensando que la pileta era climatizada, no, no es climatizada, está fría, che, ¿vos te pareces? Ay, qué macanón. Igual tiene, mirá, ya ves, está linda, está linda, nada, me voy a meter igual, ya fue, pero pensé que era climatizada, decían que era climatizada, capaz que como hay poca gente, viste, no prende el climatizador, ahorro de energía, ahorro de todo, pero me voy a quedar con las ganas, pensé que iba a estar calentita. Viste cuando venís con mucha ilusión de algo, yo venía con mucha ilusión de que estuviera calentita la pileta, y no, y lo peor de todo es que los otros dos sátrapas se me van a reír porque yo venía diciendo, ay, mirá una pileta climatizada, mirá una pileta que me sabe. Bueno, sabéslo entonces, la pileta es muy linda, está en el último piso, pero en este momento no estaría climatizada, garrón, garrón, capaz que más al invierno está climatizada, ni en verano, no, eso tenés que preguntar, a ver qué onda, pero sacá ilusiones, sacá ilusiones. Bueno, amigos, primero unos traques cerramos, hay uno más, me parece que hay otra escena, creo que hay otra escena, pos crédito, creo, vamos a ver, creo que hay otra escena, pos crédito, por la duda quedate, por la duda quedate, igual más allá de eso, el hotel es cómodo, está ubicado en el centro, para después de la plaza solamente, y es recomendable, lindo, muy lindo hotel, muy lindo hotel, me quedo con las ganas, y el gimnasio, viste, te viste, el gimnasio, lindo, tiene todo, pesiditos, tiene todo, así que te podés venir para la ropa de gimnasio para entrenar. No es algo virtual, que el fin te lo es. Escena, pos crédito 2. Bueno, llegamos a Tucumán ayer, y le pegamos una vueltita y demás, y hoy tenía ganas de mostrar lo que es para los argentinos un lugar donde radica la independencia de nuestro país, que es la Casa de Tucumán. Para nosotros, la casita de Tucumán, para los tucumanos, la casa. ¿Por qué la casita de Tucumán? Porque a través de las revistas infantiles, tipo Villique, cuantos ojitos, son revistas infantiles de la República Argentina, se llama, le decían, viste la casita de Tucumán. Parece que a los tucumanos muchos les gusta que le digan la casita, y es la Casa de Tucumán. Bien, entonces queríamos hacer la visita a la Casa de Tucumán, cosa que nos enteramos que está abierto de martes a domingos, que tiene un horario muy amplio, y que solamente está cerrado de los lunes. Adivina qué día es hoy. Lunes. Soñemos con que todo vuelve, de a poco a ser normal, sabrás que este deseo es cierto, que no es algo irreal. ¡Suscríbete al canal!